¿Qué es el libro Inventar en el Desierto? 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 Porque yo siempre ponía el caso, por ejemplo, de Santiago Ramón y Cajal, que me parece un caso paradigmático también de un investigador que también, se puede decir, en medio de la nada, también en el desierto, era toda una referencia en lo que era el mundo de la neurociencia. Tú introduces tres casos de inventores, Mónico Sánchez, Julio Cervera y Cosme García Sáez. Vamos a empezar quizás por uno de tus favoritos, el de Mónico Sánchez y Los Rayos X, porque lo más interesante de este manchego es que no tenía, ni había terminado el bachillerato y estudió ingeniería eléctrica por correspondencia y inglés. Es todo un ejemplo de esfuerzo y de perseverancia. Sí, es un caso que a mí me gusta muchísimo, porque además yo planteo un paralelismo, no es que sean ni mucho menos figuras equivalentes, pero sí hay cosas, rasgos que me gustan mucho, que los comparo con Nikola Tesla, que es el otro científico. Y al cual tú le dedicaste ya dos libros. Exacto, y es un poco, ha sido también un poco la vía por la que me he acabado topando con algunos de estos nombres y que me hizo despertar la idea de escribir este libro. Que también era un inventor olvidado Tesla, ¿no? Es un inventor olvidado que se está recuperando y bueno, y al que le debemos mucho, prácticamente la civilización tecnológica que tenemos, la corriente alterna, el motor eléctrico, la alta tensión, incluso la radio. O sea, Marconi pirateó 17 de sus patentes. Por eso, como en el caso de Mónico Sánchez, Nikola Tesla nació en un pueblo remoto, en los Balcanes, sin ningún contacto con la electricidad. Mónico Sánchez nació en Piedra Buena, en Ciudad Real, que por entonces, en 1880, era un pueblo dominado por el latifundismo, por el caciquismo, en el que, desde luego, no había ninguna relación con la electricidad. Y Mónico Sánchez también se labró su camino. Como bien dicen, no terminó el bachillerato, vino a Madrid a estudiar ingeniería eléctrica. No pudo, porque estaba cerrada la universidad, y la estudió a distancia y en inglés. ¿Y lo pichan de Estados Unidos? Recibió una oferta de Estados Unidos, del director de la academia, para que fuera allí, terminar sus estudios en la Universidad de Colombia, y empezar a trabajar. Y así lo hizo, y además, al poco tiempo de llegar, patentó un aparato de rayos X portátil. Lo que me fascina de ese mundo, Miguel Ángel, es que hablamos de globalización, pero en ese mundo estaban todos conectados. Sí. Es decir, todos sabían todo de todos, se seguían, se hacían marcajes muy cerca, las revistas, estaban todos al tanto de lo que se publicaba en uno y otros países, y no tenían internet. Entonces, es fascinante. No, y es una época en la que hay una enorme fascinación por la tecnología. Eso, explícame, ¿cuál es el caldo de cultivo? ¿Por qué hay tanta pasión por la invención? Pues porque es un momento en el que parece que todo es posible. Con la segunda revolución industrial y ya el estallido de la electricidad y el aprovechamiento de toda la electricidad, pues hay una vorágine de descubrimientos impresionante. Pensemos en un momento, una persona que naciera en 1850 y muriese en 1925. Claro, comparemos el mundo en el momento de su nacimiento, un mundo con la fuerza del caballo, con el gas, como mucho, y cuando muere en 1925 ha visto cómo me han aparecido los automóviles, la electricidad se ha desarrollado, existe la radio, existe el cine. Y el avión es de 1929. Claro, volamos, exacto, volamos. Es decir, es un cambio brutal en el que prácticamente se piensa que todo va a ser posible, que la humanidad va a conseguirlo todo. Es algo que no se rompe hasta el Titanic, por ejemplo, en 1912 y luego con la Primera Guerra Mundial. Y las historias de estos inventores también están acompañadas por, tienen mucho de drama, ¿no? Porque en el caso de Mónico Sánchez, el descubridor de los rayos X, ¿está bien dicho descubridor de los rayos X? Bueno, no, es inventor de un aparato, es el primero que consigue fabricar un aparato portátil que se puede llevar en un maletín que pueden utilizar los médicos. He visto una foto en ABC de ese aparato, todavía se conserva. Se conserva, está aquí en el MUNCIT, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen toda la colección de sus aparatos, que además los herederos de Mónico Sánchez lo han conservado maravillosamente. De hecho, durante mucho tiempo los tuvieron en sus casas, incluso en muchas casas. Como luego Mónico Sánchez volvió a Piedra Buena y construyó una fábrica... Bueno, cuéntanos su historia, qué fabuloso. Sí, lo más sorprendente es que Mónico Sánchez tenía todas las papeletas para triunfar en Estados Unidos con su invento. Había conseguido una cierta fortuna, un reconocimiento. Y sorprendentemente, en 1913, tiene la idea de volver a España, lo cual ya era algo rarísimo. No va ni a Madrid ni a Barcelona. No, va a su pueblo, a un pueblo de La Mancha, a construir una fábrica de aparatos de alta frecuencia que, para que nos hagamos una idea, eso es alta tecnología. Es como fabricar, no sé, una... no sé qué ejemplo poner, pero es como... Claro, se va a uno de los sitios más atrasados. No había electricidad. No había electricidad al medio del campo, ¿no? Sí, tiene además que hacerse una toma de agua. Como estudiar nanotecnología, pues... Exacto, pues empieza a construir el laboratorio eléctrico Sánchez, que además hay una imagen que a mí me encanta, que es que los aparatos que fabrica llega a servir, por ejemplo, al ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. El ejército francés es el primero que hace un servicio de ambulancias para llegar al frente con aparatos de rayos X, porque el aparato de Mónico Sánchez tenía la ventaja de que, aparte de ser portátil, era el primero que se podía enchufar directamente a la red eléctrica o a un generador normal. O sea, funcionaba con electricidad normal, no necesitaba ninguna estructura especial. Pues ese pedido sale por tren, pero es que al tren va en un tiro de mulas. se lleva al tren. Entonces yo me encanta esa imagen del tiro de mulas llevando las cajas con los aparatos al tren, que esos aparatos son de alta tecnología, avanzadísima, pues por la mancha, por el campo, con ese carro. Es una imagen increíble. Es algo realmente impresionante. O sea, fue un carro empujado por mulas. Exacto, menciono el nombre además de la persona que se ocupaba de eso y además de... Porque Mónico Sánchez, su idea era además que la fábrica fuese el primer eslabón de un gran centro de radioterapia, de electroterapia, mejor dicho, que él pensaba que iba a situar a España en la vanguardia. Cuando la electricidad aparece, hay todo un boom de aplicaciones para la medicina y se piensa que la electromedicina va a ser uno de los campos punteros. Adelanto la pregunta, antes de meternos con los inventos de Julio Sarvera y Cosme García Sáez. ¿Vivían adelantados a su tiempo? ¿Fueron víctimas de vivir adelantados a su tiempo? No, yo creo que ellos conectaban perfectamente con el espíritu de su tiempo. Era la España oficial la que chocaba, la que no conectaba con lo que estaba pasando fuera. El siglo XIX para España como nación es un siglo perdido en muchas cosas, pero también lo es en un aislamiento en el que prácticamente se cortan los lazos cuando está sucediendo todo. La universidad española se adapta muy tarde y con mucha dificultad y apenas sin presupuesto a los nuevos campos. Pero todos los que aparecen en el libro son personajes, en muchos casos, sorprendentemente conectados con el espíritu de su tiempo. Lo que acaban encontrando es la incomprensión de la España oficial, algo desgraciadamente que conocemos hoy en día también. Una tradición que no hemos perdido, no hemos dejado atrás. Julio Cervera, el soñar sin hilos, una especie de inventor del precursor de la radio. Sí, es un caso también muy sorprendente. Julio Cervera era un militar muy destacado. Por ejemplo, fue uno de los que comandó la expedición, que cerró el primer acuerdo con las tribus saharauis para construir lo que fue el protectorado español, del sahara español. Fue también un héroe en Puerto Rico durante la guerra del 98. Era un personaje muy respetado, con un pensamiento político bastante radical, era masón, pero que sufre una evolución muy curiosa. Desde siempre, él era nacido en Segorben, Castellón, y desde siempre mostró un enorme interés por la tecnología. Al principio, él es un encendido defensor de que España tiene que entrar en la carrera del imperialismo, España tiene que tener colonias. Junto con otros personajes que aparecen en el libro, comparten una cierta obsesión, porque ve cómo España va declinando a lo largo del siglo XIX, va perdiendo su posición. Pero hay un momento que, de repente, ese pensamiento lo lleva a otro campo, y piensa que España tiene que plantear la batalla en la ciencia, en la tecnología y en la educación. Eso se convierte en sus obsesiones. Y, de hecho, en uno de sus viajes como observador enviado por el ejército español, conoce a Marconi, trabaja con Marconi durante bastantes meses, y cuando vuelve a España, también ha estado en Estados Unidos y ha conocido la tecnología de la radio basada en las patentes de Tesla, desarrolla sus propias patentes, su propio sistema, y es un sistema, para que nos hagamos una idea, cuando Marconi, en 1901, consigue transmitir la letra S en Morse, a través del Atlántico, de manera inalámbrica, ¿Año? ¿Mil? En 1901. Al poco tiempo, Cervera consigue una financiación por parte del gobierno español y por parte del ejército, mejor dicho, y comienza a hacer pruebas para transmitir la voz de manera inalámbrica a través del estrecho, porque también tenía la obsesión de que, por ejemplo, en la guerra de Melilla, Melilla había quedado totalmente desconectada de la península, porque se había roto el cable subacuático y Cervera tenía la obsesión de que tenía que existir una conexión que no dependiera del cable. Pues lo hace esa prueba y hace otra prueba posterior para transmitir en 1902, en este caso, entre el litoral valenciano y las Baleares. Un experimento que no sabemos por qué, en 1903, tiene que abandonar, y aunque era un proyecto financiado con dinero público, nunca hubo una explicación oficial, ni siquiera cuando supuestamente el ministro tenía que, o alguien del ministerio tenía que informar en las comisiones del Parlamento. Nunca se supo por qué abandonó esas pruebas. Pero todo parece indicar, hay un profesor de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, que le ha recopilado todas las patentes que hizo Cervera en toda Europa y parece indicar que era un sistema de transmisión inalámbrico de la voz. Es muy curioso que durante la regencia de María Cristina obtiene un gran apoyo de María Cristina, de hecho asiste a varias demostraciones, pero con la mayoría de edad y la llegada al trono de Alfonso XIII, puede ser una casualidad, pero no solamente Cervera abandona estos estudios, sino que se le concede todo el monopolio a la Telefunke alemana. No se rindió Cervera, y por ejemplo hizo otra cosa que fue crear la institución Cervera, que es la primera academia de formación de ingenieros por correspondencia, copia lo que él había conocido en Estados Unidos y acaba siendo, ante la inutilidad de gran parte de la Universidad Española del momento, donde se forman muchísimos ingenieros en España que no tenían ocasión ni oportunidad de estudiar en ningún otro sitio. También, y antes de tocar el caso genial de Cosme García Sáez, también uno llega a la conclusión de que no hace falta tampoco la ayuda de los políticos, porque esta gente se la arregla sola, esta gente podían contra todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que llega la mayoría de los que aparecen, llega un momento en que son inversiones muy grandes, que no hay un tejido empresarial, digamos, no hay un capital privado dispuesto a invertir. Muchos de ellos se dejaron su fortuna, ¿no? Muchos, sí, 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 muchos, sí. No tenían, económicamente estaban bien y se metieron en unos líos. Sí, muchos invirtieron su dinero y lo perdieron. El único caso en el que logra triunfar comercialmente, al menos en un primer momento, es Mónico Sánchez, pero es porque se va a Estados Unidos. En Estados Unidos en ese momento hay una efusión de financieros queriendo invertir en cualquier idea. De hecho, son años de burbuja tecnológica en los que hay muchas ideas que acaban explotando y no salen adelante. Pero en España, como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora del submarino, son inversiones tan grandes que llega un momento que son imposibles de sacar adelante si no es por la intervención del Estado. Bueno, es que Cosme García Sáez es directamente el inventor de una idea genial que es la del submarino, que era en ese momento algo que existía solamente en los libros de Julio Verne. Era como dibujar, era como que tú y yo nos poníamos ahora a dibujar una nave espacial para ir a Júpiter, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es una muy buena comparación. La carrera por el submarino en el siglo XIX es, si algo se puede comparar, es con la carrera espacial. Es exactamente igual. Y España tuvo la oportunidad de estar en la vanguardia de esa carrera, sobre todo con tres pioneros. Por supuesto, Cosme García Sáez, Monturiol y Isaac Peral. Que además es muy curioso porque cada uno hace un intento, Cosme García Sáez lo hace con su Garcibuzo, que es un intento un poco primitivo en un primer momento, pero tenía ya unas ideas muy bien pensadas para sacar adelante el submarino. De hecho, llega a ofrecérselo a la reina Isabel II. Él era una persona que se movía bastante bien en la corte, era un político un poco siempre buscando favores, buscando... Y de hecho, él vivía en la calle San Hermenegildo y se trae su Garcibuzo y lo monta en el patio. Y va invitando a directores generales, a representantes del gobierno, para que vean su submarino. Que acaba haciéndose una prueba... ¿Hablamos años para situar al lector? Pues hablamos de los años 60, 1860. Hablamos con... En el caso de Cosme García Sáez, que es el primero. Lo que pasa es que hace una prueba que funciona muy bien, pero ahí se queda. España en ese momento está en costes con la... ¿A qué funcionaba? En el caso de Cosme García Sáez, manual. Era... O sea, era... Tanto en el caso de Cosme García Sáez como en el de Monturiól, después, el primer ictinio era manual. No había una manera de utilizarlo mejor. Monturiól ya introduce una máquina de vapor y Peral introduce electricidad. Fíjate que van a tardar hasta que el submarino... El submarino, digamos, aparece como la gran estrella en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y los británicos lo despreciaron como invento y fueron los alemanes los que lo utilizaron y le hicieron muchísimo daño a Inglaterra, ¿no? De hecho, hay una cosa también muy curiosa y enlaza con lo que comentábamos del patriotismo. Tanto Cosme García Sáez como Monturiól como Peral que fracasan en sus inventos, luego reciben ofertas de otros países para desarrollar el submarino en esos países. Ninguno de ellos vende las patentes fuera porque todos parten de una idea que era lo que comentábamos, el declinar de España, sobre todo como potencia naval. Eso sabían que eso podía perjudicar a su... Exacto. Y hay la idea de ponerlo a la vanguardia. De hecho, el conflicto en la década de 1880, el conflicto de las Islas Carolinas con Alemania lanza la advertencia. Es la primera vez que se ve de manera manifiesta que España tiene una flota atrasada con muchos barcos de madera y que hay que hacer algo. que es lo que acaba haciendo que, por ejemplo, se apruebe el proyecto de Isaac Peral, que finalmente no se saca adelante. Que Isaac Peral incluso había ideado, le decía que necesitaba 50 submarinos para defender todo el litoral y habría que ver qué habría ocurrido en la guerra de Cuba si España hubiese construido los submarinos y los hubiera utilizado como arma. Probablemente la hubiéramos perdido igual, pero no habría sido la humillación que sufrió España y eso habría sido diferente. Pero es bastante triste porque Cosme García Sáez acabó hundiendo con sus propias manos el submarino para evitar que... Muriera la pobreza, ¿no? Cosme García Sáez, sí. Monturiol también, porque Monturiol además arriesgó su dinero, incluso para el Ictinio II, hizo una colecta popular en la que recaudó como un crowdfunding de hoy en día, recaudó una cantidad de dinero enorme, pero el Ictinio fue despiezado y vendido por partes para los chatarreros para saldar deudas. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con el Peral, que estuvo durante décadas tirado en Cartagena, en el museo, incluso utilizado como letrina hasta que por el 125 aniversario del año pasado por fin se ha recuperado, se ha descentado y se puede volver a visitar. Pero lo curioso es que cada uno de los que venía después sabía lo que le había pasado a la anterior y sin embargo seguía con la idea. Y estos son los tres más famosos, pero hubo como una difusión de pequeños inventores de submarinos a lo largo de toda España. ¿Te han quedado también nombres pendientes? Me han quedado muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo he hecho esta selección porque son tres historias, pero hay muchísimos nombres en todos los campos, en prácticamente que se nos puedan ocurrir. Hay pioneros españoles que una y otra vez siempre sucede el problema de que se queda en España y no prospera. Hay alguna isla, tú mencionabas en el campo de la ciencia, Ramón, en Cajal, en el campo de la ingeniería y de la invención, Torres Quevedo sería otra excepción, pero el aluvión de nombres es brutal. Y una de las cosas que es cierto que hay ahora mismo es como, yo creo que un poco como consecuencia de la crisis hay como el interés de recuperar esos nombres, de demostrar que en España hay talento y que somos capaces de salir adelante. El problema, a mí lo que más me preocupa no es cuánta gente hubo en el siglo XIX y cuánta gente hubo al principio del siglo XX, sino cuánta gente con un enorme talento tenemos ahora mismo que se está desaprovechando. Mil Ángel Delgado, autor de Inventar en el desierto, ha sido un placer estar aquí en Periodista Digital. Muchas gracias. El placer ha sido mío. El placer ha sido mío.